hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal el día de hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante que es Kotlin va a ser nuestro primer vídeo nuestro primer vídeo de Kotlin y espero que les guste aquí vamos a ver cómo instalar el IDE oficial de Kotlin porque vaya la empresa que lo hace es la empresa que desarrolla Kotlin ellos se llaman IntelliJ IDEA bueno ese es el nombre del IDE como tal es de JetBrains vamos a bajarlo y bueno para empezar lo que tenemos que hacer es entramos a la página oficial que es jetbrains.com y desde les voy a mandar cuál es el que quieren bajar vamos a la principal que sería esta aquí buscamos IntelliJ y el específico con el que vamos a trabajar con Kotlin es IntelliJ IDEA le damos a descargar y aquí hay dos yo siempre les digo aparte de otras definiciones o funciones es paga y gratuito entonces en ese momento cuando estamos empezando vamos por gratuito que es el community yo estoy en Windows pero si lo quieren instalar para Mac o para Linux las dos versiones también están disponibles entonces vamos a empezar con Windows descargar y empieza a bajar es casi medio giga entonces les voy a explicar un poco del porque este vídeo en el canal ya llevo dos semanas programando en Python aprendiendo Python este fin de semana hice una entrevista muy interesante con el ingeniero Marco Gloria Marco es un experto en programación él tiene toda su vida programando y los últimos 10 años ha trabajado en empresas como Silicon Valley ha trabajado en Nueva York ha trabajado en Boston de hecho actuar no está en Boston tiene una entrevista muy interesante con él en el canal les voy a poner la liga en la descripción de este vídeo en él en este vídeo Marco nos cuenta una manera desde su punto de vista claro desde su experiencia cómo podrías trabajar en Silicon Valley en una empresa de eeuu de este nivel claro podría ser en Europa en Japón ustedes quieran pero él su experiencia nos las comparte en eeuu él nos comenta entre muchas cosas que tienes que saber varios lenguajes y él nos recomienda dos en específico para un frontend nos recomienda Kotlin entonces por eso vamos a empezar un vídeo con Kotlin y para un backend nos recomienda Python y bueno entre ellos está la seguridad todo lo que son APIs o APIs y después vamos a trabajar sobre ellos ahorita vamos a instalar el IntelliJ para empezar nuestro primer programa con Kotlin es importante preguntar bueno por qué pasar de Python a Kotlin acuérdense cuando sabemos programación es muy fácil pasar de un lenguaje un lenguaje nuestro objetivo no es aprender un lenguaje nuestro objetivo es aprender a utilizar la programación sin importar el lenguaje para resolver problemas entonces es muy sencillo instalarlo prácticamente decirle que sí a todo queremos que nos ponga el 64 bits importantísimo que agregue el path vamos a poner el menú contextual ahora no queremos que agregue nada bueno Kotlin sí vamos a poner Java también entonces esta es la idea de ahora agregar al canal que antes era únicamente Python ahora ya migró evolucionamos después de dos semanas ya evolucionamos a desarrollo de proyectos entonces como les digo el objetivo de esto es que ustedes vean que no se tienen que casar con un lenguaje porque porque el día de mañana tal vez trabajen para un proyecto en el cual no utilizan Python tal vez utilizan Java o utilizan Kotlin y vaya no se quieren perder la gran oportunidad de trabajar en un gran proyecto una gran empresa únicamente porque solo saben un lenguaje recuerden casi toda la programación es lo mismo como lo decía Marco en el vídeo que les voy a dejar en el comentario en los comentarios si no lo han visto es aprende a programar aprende algoritmos aprende estructura de datos eso es lo que te van a preguntar en una entrevista de trabajo no te van a preguntar cuántos lenguajes sabes te van a preguntar oye tenemos este problema cómo lo resolverías claro sería un gran punto extra si tú manejas el lenguaje que ellos también manejan porque porque si vas a Apple ellos manejan lenguajes específicos entonces sería de gran ventaja si usaras también su lenguaje en resumen de todo esto en lo que se acaba de instalar es no se casen con un lenguaje señores señoritas siempre aprendan a programar la programación pura con Kotlin vamos a ver lo fácil que es pasarte de Python a Kotlin al día de hoy yo no sé hacer absolutamente nada en Kotlin y vamos a ver qué rápido o qué tan sencillo es pasarnos de lo que sabemos en Python a Kotlin entonces ya casi termina todo entonces acuérdense nos va a pedir que lo hagamos reboot vamos a hacer lo que lo haga después esto se los va a pedir porque agregamos en el path bueno para llamar los comandos de IntelliJ IDEA en el path entonces como ustedes quieren usar desde el command com tienen que hacer el reboot en este caso no lo va a hacer porque no lo necesitamos ahorita no nos queremos correr IntelliJ entonces decimos que lo haremos después listo vean toma cinco minutos instalar ya que está instalado lo abrimos aceptamos todo esto lo leemos rapidísimo y acabamos de leerlo ok no no queremos mandar nada y lo agregamos déjenme agregarlo acá abajo también entonces va a estar junto a nuestro Visual Studio Code igual con Python yo utilizaba Visual Studio aquí voy a usar un IDE específico para Kotlin nos preguntan si quieren Darkula o Light vamos a decirle Obscuro si puedo usarle Obscuro Default Plugins todo se ve bien y está el de Android de hecho ya está instalado podrían quitarlo pero en este caso lo necesitamos para Kotlin aquí ahorita lo dejamos y vamos a empezar a utilizarlo ok primer paso para trabajar en IntelliJ IDEA es vamos a crear un nuevo proyecto lo primerito es del lado izquierdo te preguntar bueno sobre qué lo vas a hacer si bien tienen varias opciones en este vídeo vamos a utilizar Kotlin y el hacia arriba que es jbm-idea le decimos siguiente vamos a poner un nombre vamos a ponerle test01 nos pregunta dónde queremos guardarlo y le vamos a decir que lo guarde en vamos a poner una carpeta en escritorio un folder vamos a ponerle Kotlin ok y lo tenemos en escritorio dónde está el escritorio aquí debe estar aquí Kotlin y nos va a preguntar qué SDK queremos utilizar aquí en este caso no tengo nada instalado sencillísimo pónganle descargar un SDK les preguntan cuál ahorita no se preocupen por eso después voy a explicar las diferentes opciones ahorita el de Oracle está más que perfecto le decimos descargar creo que son como 140 megas entonces ya depende de la velocidad de su internet pero vaya si bien es bastante rápido ok les sigo explicando la idea es a partir de ahora vamos a empezar a hacer proyectos también con más personas que nos están preguntando en el canal oye podemos hacer proyectos contigo por supuesto me encanta hacer proyectos con la gente acuérdense la mejor manera de aprender es realizar proyectos reales cosas que tú no controles cosas que la gente pregunte cosas que la gente te diga oye quiero hacer esto ya no es lo que tú quieres ya no les voy a convertir en una lista voy a darle vueltas a un stream ahora necesito que estos datos estén de esta manera en un XML o en un JSON entonces eso nos va a forzar a investigar un poco más a hacer validaciones a trabajar con datos a hacer respaldos entonces acuérdense si quieren aprender a programar realmente salgan a la vida real unos que sepan lo básico de lo básico que es la sintaxis de cualquier lenguaje es busquen proyectos de verdad tal vez no se los paguen al principio pero practiquen porque acuérdense como les decía Marco en el video en la entrevista de cómo conseguir trabajo en Silicon Valley lo que te van a preguntar también en la entrevista de trabajo es enséñanos tu portafolio no tiene que ser un portafolio donde has trabajado acuérdense si quieren irse a trabajar a Silicon Valley que es como el Hollywood para los programadores toda la experiencia que tengamos en América Latina llegando allá vale cero entonces es bueno tener conocimientos profundos en programación algoritmos, estructura de datos y tener un excelente portafolio entonces esa es la idea de crear proyectos con más personas y con lenguajes interconectados ok, ya acabamos de hacer todo esto vamos a decirle finalizar preparar el workspace parece que ya casi está listo ok, nos da los tips esto va a leer después ahorita nada, cerramos bueno, aquí nos da una ayuda una sugerencia de que tal vez Windows Defender tiene un problema rapidísimo cerrarla decíndola aquí en Fix decimos que lo hago automáticamente desde que ahorita no me quiero meter a detalles lo que quiero que vean es lo fácil y rápido que es instalar una nueva herramienta y empezar con un nuevo lenguaje siempre digo que va a ser rápido 5 minutos pero ya llevamos 10 pero bueno, espero que les haya gustado este video ok, ya acabo con Windows Defender configurar listo ok, es lo primero que van a ver cuando ya tienen configurado su IntelliJ IDEA entonces para empezar con nuestro primer programa aquí es un poco diferente de lo que es Visual Studio hay que hacer un IDE específico para Kotlin o para Java aquí tiene muchas más opciones entonces, ahorita para no pelearnos lo único que quiero que sepan es ya que están en este nivel es abran aquí la carpeta de Kotlin nos vamos a Source aquí es donde ustedes van a poner todo su código le decimos clic derecho le decimos nuevo y le decimos un nuevo file nuevo archivo ¿qué número vamos a poner? vamos a ponerle test.python era py para Kotlin es kt es la extensión que utiliza Kotlin acuérdense, ya no es py ahora va a ser kt le damos Enter ok, y aquí como creamos un archivo como creamos un programa vamos a hacer el más básico de lo que se pueden hacer únicamente para ver que todo esté corriendo de manera correcta ¿qué es lo más básico? acuérdense, nuestro hola universo ok, se acuerdan que en Python para hacer una función era def y ya ponemos el nombre de la función en Kotlin ahora es diferente ahora va a ser fun de función ahora ponemos el nombre aquí en este caso todavía no sé si tiene que ser main o no apenas estoy empezando pero me imagino que sí porque casi en todos los ejemplos lo ponen entonces es main le vamos a mandar algunos parámetros va a ser argumentos args y eso tiene que ser un array y hay que mandar un string listo aquí a diferencia de Python en Python era un lenguaje que tenemos que hacer la orientación aquí es con llaves viene ya a final de cuentas y vamos a hacer nuestro primer print igual a diferencia de Python que era nada más print aquí es print line print ln y ahora sí le damos nuestro hola universo listo así de sencillo hemos creado nuestro primer archivo de Kotlin déjame ver si puedo hacerlo más grande view quiero hacer zoom vamos a zoom en este para los que tienen pantallas chiquitas o lo están viendo en el celular control arriba y abajo control más no funciona esto es para buscar ups bueno no encuentro la opción aquí todavía de cómo hacerlo más grande después se hago un video de cómo aumentar el tamaño pero bueno a lo que vamos para correr es muy sencillo aquí tiene un triangulito verde vamos a decir que corra este programa aquí lo va a compilar aquí abajo pueden ver la barra que está compilando lo está creando está conectado al demon está compilándolo un poco más aquí lo que esperaba perfecto señores hemos creado nuestro primer programa en Kotlin porque es sencillo porque unimos otro lenguaje ya si ven no es tan diferente la sintaxis va a cambiar por supuesto pero la idea detrás de esto no cambia en absoluto se puede decir esto también tiene variables tiene arreglos tiene listas tiene funciones pasamos parámetros regresamos parámetros los tienes ciclos for while try try accepts es prácticamente lo mismo pero bueno hasta aquí dejo el video de hoy logramos la marca de menos de 15 minutos espero les haya gustado y próximamente voy a agregar más videos de cómo seguir programando en Kotlin y bueno hasta aquí dejo el video de hoy espero les haya gustado adiós